de la semana. Pedro Castro y Marco Siva presentan Mega Deportes, primera emisión, de lunes a viernes, ocho y quince de la mañana, por noventa y dos punto nueve FM. Hablamos de fútbol, ¿Qué pasó este fin de semana? Donde se disputó otra fecha de fútbol, disfrutando en nueva plataforma televisiva, luego de que un juez decidiera que se bloqueen todos los links de Magis TV. Así es la sorpresa para muchos el día de ayer, a lo que es ilegal, pues obviamente tarde o temprano tiene que resolverse, y en este caso el fútbol ecuatoriano regresa en la etapa dos. Oiga, le está surtiendo efecto la contratación a Barcelona, ¿No? Bello ya puso su cuota de gol. Y un gol muy bello, como decían ayer los hinchas de el equipo de el Barcelona, empezamos con el Emelec, que no pudo ganar el Deportivo Cuenca en un partido impresionante, con Lucas Mancinelli, que logró marcar al minuto treinta y tres, la primera para el equipo Morlaco. Ahí está la anotación entonces lograda por el conjunto de el Barcelona. En la Liga Pro vamos con el resultado. Decíamos que el conjunto de Emelec se impuso al Deportivo, digamos, cayó frente al Deportivo Cuenca cero por uno, dijo usted la anotación de Lucas Mancinelli, otro partido fue en cambio, el de Orense frente a Aucas, que Orense le puso cuatro, Robert Burbano al sesenta y cinco, Nicolás Cerveto al setenta y cinco, y Miguel Parrales al setenta y nueve, y al ochenta y uno, mi querido Pedro. Y ojo que Orense es el que juega hoy contra Deportivo Santo Domingo desde las diecinueve horas. Viene de ganar goleando. Cuatro a cero. Durísimo lo tiene el conjunto santo domingueño, pero allí estará el equipo de la mega estación noventa y dos punto nueve, dejará la sal en casa a don Pedro Castro, va a ser cosa que tengamos una derrota. No, el salado es otro. Ah. El salado es otro. Ah, ya, ya, perfecto, bueno, en todo caso, pues, otro de los partidos jugados. Libertad dos, Buchegruna dos, para Libertad marcó, bueno, primero Enzo Ariel Fernández marcó al minuto dieciséis, empató Cristian Penilla, el treinta y dos de penal, luego Juan Randazo al treinta y ocho para Mucho Gruna, cerrando Walter Ayovía al minuto setenta y nueve, también de penal para el Libertad. Y una tremenda sorpresa con la derrota que tuvo el Independiente del Valle, frente al conjunto de Delfín, cayó de local, las anotaciones fueron así, al minuto veinte, José Enrique Angulo, anotación para el Delfín al minuto veinte, Justin Alma al minuto cuarenta, descontó para el conjunto Independiente del Valle, Renzo López al noventa más dos, hay que destacar que Mateo Carvajal fue expulsado con tarjeta roja al minuto ochenta y dos. Y el Barcelona con nueva incorporación, goleó a Limbabura uno a tres, había empezado Octavio Rivero para el Barcelona al minuto cuarenta y siete, pero llegó el empate de Luka eh Klimowicz al minuto cuarenta y nueve, después Eduardo Bello con un remate desde afuera al minuto setenta y uno, puso el dos a uno, y Janer Corozo al setenta y ocho, puso el tres, Jonathan Daniel Benítez, Benítez fue expulsado en el Limbabura. Por otro lado, mis queridos amigos, el Nacional, el conjunto de los puros criollos cayó dos tantos, por cero frente Universidad Católica, las anotaciones fueron obra de José Fajardo al minuto catorce, al minuto ochenta y uno. Liga de Quito goleó al Macará en su estadio cuatro a cero, Oscar Zambrano al minuto doce, Johan Julio al dieciséis, y cuando no el goleador, Alex Arce al cuarenta y tres y al cincuenta y cinco. Oiga, este chico Zambrano no es el de Santo Domingo. Así es, juega de medio campo. Muy bien, cuota de gol el chico de Santo Domingo. Así van las tablas de posiciones en la Liga Pro Ecuador. Primer lugar para la Liga de Quito, con tres puntos más cuatro de gol diferencia. El Lorenzo también está en segundo con tres y más cuatro. Tercero es Barcelona, tres más dos. Cuarto Católica con tres y dos. Quinto Delfín con tres más uno. Ahí está sexto también el Deportivo Cuenca que ganó hizo tres y un gol de diferencia. Séptimo Libertad FC, un punto apenas empató. Muchugruna también tiene un punto en octavo lugar. Con cero puntos están con Vallad, técnico universitario, independiente, Melek, Inbabura, el Nacional, Aucas, y el Macara. ¿Cuáles son los goleadores hasta ahora en esta fecha, mi querido Pedro? Con los dos goles que marcó este fin de semana, Alex Arce de Liga de Quito ya tiene dieciséis. Segundo Jason Medina, independiente del Valle, once tantos. Francisco Frideszewski, pero como ya no está en el Barcelona, no se sabe su futuro, se quedó con nueve. Jonathan David Santos de Brasil, quedó en la posición, ¿Qué sería? Uno, dos, tres, cuarto, ¿No? Con apenas nueve tantos. Ese es el informe de la Liga Pro Ecuatoriana con Pablo Macnín, nueve puntos también, nueve goles en el quinto lugar. Yo creo que eso es todo, mi querido Pedro, por hoy, ¿No? Así es, simplemente destacar en una próxima nota con la derrota de Marlon Chito Vera contra Davidson Figuereo, el brasileño, en Abu Dhabi, una derrota que se dio en la categoría peso gallo, este fin de semana.